Che, escúchame Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la primera edición de Observaciones Diarias Vamos a ver que hondín, que pinta hoy es viernes, son las 5 y pico de la tarde No iba a hacer este video antes porque la idea es que haya movimiento en la calle Para ahí la siesta no hay tanto Así que vamos a ver que pinta, que hondín, que vemos, con que nos encontramos Es más, te digo que esta mañana, cuando tuve que salir en el auto Pasaron un montón de situaciones de chabón que era ideal para tener la cámara puesta Pero bueno, no tenía ni puesta Así que ahora vamos a ver con que nos encontramos ahora de tarde Tiene un borsita ahí Eso es lo lindo de tener el corte y esa gilada, boludo Porque pasa por el lado de uno, capaz que ni lo conoce Pero le tira ahí un cortecito Como que le moja la oreja, viste Y más si está dentro de la casa, como en el caso de él, viste Capas que está dentro y ya escucha el corte Boludeses son boludes Por ahí hay chicos, deciden chicos bastante jóvenes que aún no manejan o están por empezar a manejar Siempre la prioridad la tiene el de la derecha Sí, siempre A no ser que Vos vayas por una avenida Y quieras una avenida, una ruta y quieres meterse uno por la derecha Al que le manda, no Ahí pierde la prioridad Y si vos vas en subida Y te aparece uno por la derecha Ahí también Ahí toco Ahí también pierde la prioridad Espero que se esté escuchando bien Porque en el video anterior Yo lo subí Pero medio como que se saturaba con el micrófono este Pero si yo lo dejo con el micrófono del celu No se va a escuchar la voz Lo que yo digo Lo que yo hablo Que si bien Si no, por ahí no le interesa mucho Pero A poco me estaba haciendo un video Todo el tiempo ahí Grabando la calle O a ustedes ir viendo Ir comentando Como lo que están haciendo ahora Están sentados atrás Son un pasajero Y vamos a ver Que pasa acá En la City Cordobesa Tenemos las colas en las verdulerías Eternas colas en las verdulerías Yo no sé las colas que hay en los lugares Para Para sentarse a tomar algo ahora Bien pedo hermano Bien pedo cola para esperar Para sentarme a tomar algo en algún lugar No lo hice En una situación normal Menos lo voy a hacer En la situación actual O sea Mía palo Ahí ves algunos bares o lugares Así con Haciendo col Esperando afuera Y todo para entrar Hola hermano Quédate en tu casa Tranqui Necesidad De todos De salir Son cosas distintas La necesidad que tiene El loco El del lugar Para vender Y para recomponerse Que eso lo entiendo Y otra cosa Es la necesidad De la gente que ya quiere salir Explota Y atorarse en los lugares De nuevo No Ni da boludo Ni da Bueno Después de ser una zona Media complicada En tránsito Si Siempre hay Nada fuerte ese chico Siempre en tránsito Gente quiere parar Estacionar A veces no hay mucho lugar Bueno ahora no está tan ocupado Pero Hay Hay lugar Que tenemos acá Por Orion Ahí llevando cosas Se le abrió el baúl Lo tiene adaptado Con una soga La Salta Córdoba Todos los taxis Ahí Parados Espero que se vea bien Le puse un lente Otra de las cosas Que compramos Le puse un lente Para ampliar más El ángulo de visión Espero que les guste No sé si está grabando En este momento El teléfono Vete para En doble fila acá Muy bien Te decía Ya me olvidé Que le estaba diciendo Ah Eso No sé si está grabando Ahora el celu Porque está puesto Con la cámara frontal Entonces si yo me doy vuelta No veo si está grabando O no Así que capaz que Estoy haciendo el video El pedo ahora Y no me estoy grabando Así que lo estoy aburriendo Pero bueno Es la Lo principal Hasta que Hasta que le agarre La mano A este tipo de video Viste Como es el primero Quizá muchos Lleguen al canal Por este video Nada Aprovechamoslo Un poquito Nos conocemos Ah Hay uno que me cago Pedo En el otro video Porque no he usado Los guiños Y es verdad O sea Siempre uso los guiños Pero así yo voy viendo Si no viene nadie De frente Y no viene nadie De atrás O sea yo No lo pongo Como que El guiño Se hizo para avisar El movimiento Que vos tenés que hacer Pero si no hay nadie A quien avísale Parece que medio Pero bueno Hay que usar los guiños Hay que usarlo Porque si no Después te desacostumbras A usarlo Y está mal Bueno está mal Bueno está bastante tranquilo Hasta ahora Muchachos Gracioso porque Pasa Pasa la chica Ay no sé si vieron Y mira Estoy grabando Ahí dicen Que está haciendo Todavía la gente No se acostumbra A ver a otra gente Grabando en la calle Boludo Y para mí Eso es muy gracioso Porque ya Es como muy normal Estás con una cámara O algo Y miran como diciendo Oh dios ¿Qué está haciendo Este sujeto? Está grabando Armas de ciclos Vistos Todo el mundo Graba Bueno mira Papá Está bien que la prioridad Pero Para un poco El remy Paso como Que son Tranquilo Tranquilo Bueno estos paros Acá también Medio como que quieran Eh Ahí se dice Uy te miro Tango Diciendo ¿Qué está grabando? Y me grabaron Vamos a los cambios Justo Vamos a encontrar Algún Sí Like Que sé Los taxi También Arrimate un poco Más La vereda ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Está bien Es medio De odioso Pero voy a lo de ahora Si vos te acostumbras A hacer una cosa así Después lo haces Automáticamente Y te queda el mal hábito ¿Entendés? Te queda el mal hábito Esta también Esta acá es de una bosta Mirá A ver si está bien Como quieren ¿A qué se puede ir sin barbijo Si va uno solo en el auto? No hay ningún problema Con las dudas Ya si van dos o más personas Ya tienen que tener el barbijo Puede Bueno ¿A qué empezó a haber tránsito? Señores ¿A qué empezó a haber tránsito? Puede ser que esté grabando Si no me morí con el nafte Que me va a consumir este video Mi amor Alto pozo Se mandó el gazelle Si no no pasa mal Por el volví Igual una cuadrada Este año Semáforo Y podio doblar Tranquilamente Siempre prefiero yo Si hay semáforo Me voy por el semáforo Y me olvido Si no La este que cruza Y todo eso Es como si hubieras hecho La otra cuadra Para ir a semáforo Pero doblas tranquilo En el auto de adelante Va La señora manejando Adelante va Asumo que es la madre Llevando al nene Creo que tiene el cinturón No No tiene puesto el cinturón La doña Y la nenita Se está asomando Para adelante Del auto Como si estuviera En la calecita Digamos Esa señora Ciclaba los frenos Después la La criatura Se va para adelante Y la otra Ni te cuento Que la está agarrando Ahí con 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 las manos Nomás señora Usted Usted lo va a frenar Pero a usted ¿Quién la frena? Esta mañana Me limpiaron el vidrio Acá en la esquina Si está el guaso nuevo Me lo va a querer limpiar De nuevo Ahí que está Boludo Está en la esquina Ahí limpian No Mastro Gracias Hay algunos Que son piolas O los otros Por ahí Te meten En el pecho No Gracias hermano Pero frenamos Acá Porque Que deje el paso Ahí está la Sabero Que está Si recién Los cilinders Saba ¿Eh? ¿Sabes vos? En serio Allá no hay tantas De esas Así Cajito Unos seis Nafta Lindo Para preparar Esos bichitos Bolo Suena hermosa ¿Sabes la puta? Suena hermosa Eso Y la Fiorino Bolo Ah Mi amor Acá también Es medio lío Bolo Que no sabe Donde viene Donde quiere Pasa Ahí agarra uno Mal Y ahí Se está Mandando Por el costado Del costado O sea Quieren pasar Por el costado Del costado No hay lugar Pero quieren pasar Por ahí Lo que pasa es que Salir de ahí Opa 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 Víjela Salir de esa estación Por esa calle Y querer cruzar Por acá Está muy complicado Hermano Si no te metes Así A veces No sé Estás 84 años Ahí como la de Titanic Han pasado 84 años Y ninguno te cede el paso Qué ganas De cara Para allá Y alzame la bosta Chabón Qué ganas Bueno En esta esquina Siempre hay bardo Vienen una banda De autos Dice cede el paso Algunos te lo ceden Y otros no Y a veces cedes Vos el paso De acá Pero tampoco Le va a hacer el paso A todo Porque va a quedar Atrasando El El lugar Por donde vos venís Digamos Si me podés Dejar pasar a uno Como el de la camioneta Esta Y que el de atrás Deje pasar al otro Entonces vamos Como haciendo Un ensamble de cosas Si aquí el camion De costado A la derecha Me está metiendo El pecho Chabón Pero ya no pasa Hermano Ya no pasa Por ahí Encima de lo que Está planchadito El auto Queda re chiquito Al lado Mirá Queda La rueda Al lado A la altura De mi cabeza Uff Focus plancha Está valiendo ¿Lo vieron? Focus plancha Vuelve el video Miren a la izquierda Ahí Focus plancha Ahí está En el catameter Medio Medio plancha Medio plancha Es increíble La cantidad De cosas Que hay Entre una esquina Y otra Limpia vidrio Gente vendiendo Cosas Otra gente Que pide limosna Es increíble Y a veces Uno queda Como hortiva Y la gente Por ahí Se enoja Pero boludo Si te tenés Que parar O sea Cada uno Que te limpia El vidrio A cada uno Que te pide Una moneda O sea No se puede A todos Boludo Entonces es difícil Hacerlo con todos Digamos Bueno Barrio Liceo ¿Quién es Barrio Liceo hermano? ¿Qué onda Con el Barrio Liceo? En el verano Esta avenida Se pone mortal Chao Por lo menos El año pasado Había un montón De locales Todo eso Estaba muy piola Muy muy piola ¿Qué tenemos acá? Eh Noto heladería No Noto helados Tremendo Los helados Artesanales Eso Chabón Les voy a hablar Ahí con este Y ven ahí Para que Maneja Alguna puli O algo Bueno Muy buenos Los helados De ahí Muy buenos Tienen sabor Ahí helado Chabón Bueno ¿Saben para qué sirvió Esto también? Aparte Para la moto Que me quiere pasar Por la derecha El chabón este Que no sé Qué quiere hacer Y el de la moto Que quiere pasar Por ahí Y le toca bocina O sea El de la moto Está mal Pasando por la derecha Este está mal Haciendo Yendo y viniendo Pero Tiene que Uh Verá que un golcito Planchadito Lindo Muy muy lindo El golcito Este paro En la esquina Hay Mucha facha Bolu Si alguien lo conoce Comen dele Digo hermano Salió Tu bolcito En YouTube Míralo Ah bueno Eso te iba a decir Para qué sirvió Este video Para los que están Encerrados en la casa Hace una banda De tiempo Dieron una vueltita O sea Hermano Te saqué De vacaciones De invierno La Córdoba Conecto el micrófono Mi loco Me muero Si no Tendría que hacer Paradas técnicas Que al tanto A revisar Que esté todo bien Pero un viaje de son Chabón Es un alto Viaje de son Abajito acá Abajito acá Ooooo A mí la agarré Derechazo Yo bueno Con la iglesia Bien Prioridad La rotota Papá Está de destroyer esto Que onda La gente Del ICE Va a arreglarme las calles Boló No puedo hacer El El coso este Urbano Boló Tenemos un paliete Al lado Pero vieron ahí Planchadito ¿Eh? ¿Lo vieron? Estaba por tirar El corte Ahí Estaba por Porque era la corte Hacía mala Hice una paradita Para controlar Que se viera todo bien Y ahí había un Estaba la cita Del bebé De la bebé Medio como que En el medio Del ángulo No creí que iba a salir Boló Pero bueno Luego vamos a dar el paso Este que pase Porque es un Fiat Y porque está cromado Y porque Que me está quedando Chico el 47 Boló ¿Dónde hay que subir La bebé Atra Es un viaje Son mal Tenemos que andar Doblando todo Haciendo contorsionismo Puede que no Acá hay uno Limpiando el vidrio Por ejemplo Este le vamos a decir Que sí Le vamos a decir Que sí Dice que no Le dijo que no ¿Todo bien hermano? Todo bien Bien ahí Bien Bien Si Como hace Pero déjalo tan bien Yo no lo dejo tan bien Ahí estamos Ahí estamos hermano Gracias a vos Loco ¿Qué onda bro? Ahí se va a ver el video Comenta hermano Después si Lo sale en el video Papá Pero culiao Bueno en un poco Hermano A ver ¿A cuánto querés Chabón? ¿A cuánto me querés Pasar Para pararte En el semóforo en rojo? Si estás viendo Que está en rojo Si estás viendo Que está en rojo Mirá Estamos en la misma Posición ahora Dios mío Eso la verdad No los entiendo Hasta ahora Está más loca La gente Volviendo Que viñando O los que te pasan Para doblas Y para volver Y se meten Boludo Culiao Loco Para un poco Es muy gracioso Como ven la gente El teléfono Ahí O la cámara Atrás Boludo Por ahí te da un cagazo A ver si culiao Me van a hacer boste El vidrio Me van a agarca Todo Estoy como medio preparado Acá tengo alto barrote Cosa de que Pum Manotas ahí A la mano Me ha toro Van del auto Boludo Andando retrabado Así Bueno Boludo Yo Voy a ir cerrando Esto por acá Me parece Que pasaron Algunas situaciones Nada Extraordinario Pero por lo menos Dime una guayetita Y Nada Eso boludo Espero que les haya pasado bien Vamos a ir corrigiendo Mejorando Yo ahora veo el video Que le puedo cambiar Voy a hacer otro video Probando sin el micrófono este Si se satura mucho el sonido Pero bueno Listo Ya está Nada más Sean ustedes mismos Sean originales Pero nunca 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 Esto estándar Chau Ay 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 Frena No más La calle es tuya Dobla Y frena No pasa nada Rumba 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 Rumba